O Tsushima, como se llame. Pero bueno, como podéis observar, un paisaje precioso. Vamos a continuar, que nos habíamos quedado justo obteniendo el golpe celestial. Y ahora ya podemos continuar con la misión principal. Estamos cerquita, así que... Vestimienta de Ronin, desbloqueamos. ¡Hostia! Ha picado, ha picado. A ver, dirección, please. Pues vamos a ellos. Vaya salto. ¡Dios! Vamos a una hostia detrás de otra, ¿eh? Quien decía cerca, decía a un puto kilómetro. ¿Vos a caballo? Vamos, tío. ¿Será allí en la esquinita? Porque parece el monasterio ese de allí. Venid y pelead. ¡Vamos! Tío, parecía que fuera a atacar el cabrón. ¡Madre mía! Nos ha reventado, que flipas. Empieza bien el capitulín. Buena. A ver... O este reventé. Segundito, chavales. Vale. Esto aquí. Y... Vale, ahora sí. Es que parecía que fuera a atacar con el movimiento que ha hecho. Racha de enfrentamientos. Tras ganar un enfrentamiento, más enemigos se lanzarán a por ti. Espera a que el enemigo mueva el arma y después ataca. ¡Madre mía! ¡Qué profesionales! ¿No nos deja enfrentarnos, tío? ¿Así? A ver... Vamos a romper primero... ¡Hostias! ¡Vaya combinación, chavales! ¡Madre mía! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Cómo se tiraban los conais, tío? ¡Ja! 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 Estaría bien recordar cómo se usan los conais. Creo que con el R1, maybe. ¡Hostia! Estaban escondiditos. Vale. Yo creo que primero a por el de la lanza, ¿no? Vamos a ir a por el escudo. Tiene el escudo que tiene el escudo ya reventado. Hablados de gente, ¿eh? ¡Vaya hostia! ¡Uf! A ver, vamos a probar el R1. ¡Sí! Vale. Pues sí. ¡Hostia! Hemos fallado, chavales. Ahora, también. Tenemos que ir a por este primero, tío. ¡Por favor! A este le rompamos en un fly la armadura. ¡Vaya! 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 ¿Queda más peñal a escudo? Vale, sí. ¡No me jodas ahora, tío! Ahora nos matan. ¡Oh, fuck! ¡Eh! Bueno, ese está muerto. Así que, worth it. Se nos acumulan, chavales. La postura de WoW es efectiva contra los... Sí, ya lo sabemos, amigo. La cámara, cuando hay muchos obstáculos, es tan mierda, tío. ¡Hostias! Y este hombre... ¿De dónde han salido todos estos? De atrás. Vale. Creo que nos faltaban a alguien hasta ahora también. What? Vale, suerte que son mongolines y se pidan en cuanto nos alejamos un poco. ¡Uh! Vale, otro menos. Vale. A ver, podéis parar de esconderos, tío. ¡Stop! ¡Hostia puta, tío! Nos lo vamos a hacer sin sigilo, eh. Ya os lo digo ahora. Busco bandadas de pájaros. ¿Para qué? ¡Vení! Vale, vamos a por este. Tío, aquí le hemos esquivado, no me jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Corre! ¡Corre! A ver, vamos a por este, tío. Un arquero menos. Y estaría bien. Vale. Nos hemos deshecho de un par. Estamos en posición alta, ¿no? Yo creo que no sé. ¡Qué minutos! Nos hemos asustado, ¿no? Entiendo. ¡Oye! ¡Hostia! ¿Qué hace este pavo aquí? ¡Hostia! ¡No me jodas! Y un pollón de peña. ¿Saben nadar? Bueno, ese pavo, más que nadar, es puto Moisés flotando. Estamos un poco fuckets. Me gustaría que ya era uno medio solo. ¡Ay! 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 Estoy sudando como un cabrón, ¿eh? Hace un calor que flipas. A ver. Vamos a ser rápidos y eficaces, chavales. Yo creo que habíamos esquivado ahí. ¿No? Vale, otro me vas. ¡Qué ha machado! Por favor. Agradecería. ¡No veo nada, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Vaya! ¡Amigos! Nos vamos por aquí, mejor. Madre mía, les he hecho la envolvente. No saben ni dónde está. ¡Puta casa! A ver, postura alta. Se nos queda fucking peña danza casi, tío. ¡Uh! ¡Ahí va! Vale, aquí podemos mantener la postura normal, donde necesitamos ¡A la primera! Bueno, pues ahora sí, vamos a gumiar un poco. Un cuna ahí por ahí detrás. Es que encima no estamos ni en el sitio, ¿no? Hostia, aún queda peña. ¡Tú, tú, tú! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me lo puedo creer, hemos fileado! Bueno, vamos a poner el arquero. ¡No huyas! ¡No huyas, madafaka! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Que no lo había visto! Vale, flechitas. ¡Y ahora sí, por favor! Solo hemos tardado 17 minutos. Entiendo que es por aquí, ¿no? No me jodáis ahora. Vale. Por cierto, ¿entonces esta ciudad? Es que no es ni ciudad. Aún no lo hemos completado. O sea, es como un pueblo, ¿no? Ah, vale, por aquí tenemos que subir aquí a Alfaro. postura alta contra escudo siempre a ver qué hay aquí arriba hostia este regalito hoy me has confundido no pasa nada y parece que no queda nadie no estaría bien poder echar la cuerda para bajar rápido a ver vale y no 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 Let's go Vamos al lío Vamos a una misión por capítulo tío, porque como nos enrollamos reventando otras cosas, pero bueno es entretenido al menos Vamos, chavalín A ver, siguiente Aquí pillaremos la postura normal Continuemos, pues A ver, lo del desafío está bastante bien aparte de que te llena lo de las habilidades ¿Es esta aldea? Parece ser que sí, ¿no? Let's go Como nos gusta perder vida, eh, chavales Entiendo que... vale, pues no Es una aldea random esta Tendríamos que haber continuado rectos Bueno, ya que estamos estamos una vueltecita A ver si lo transformamos en un viaje rápido Que tiene toda la pinta que no Que va, esto está mal muerto No sé si se me verá Pero estoy sudando Tío Ahí está Bajamos en el fuego ¿Por qué? Porque somos brainless Primero está Stephen Hawking y luego yo Sangre en la hierba Vamos a seguir los cuerpos, pues Intentaba escapar de sus atacantes Estaba vivo ese Vamos a matarlo, pues Hombre, dos kunais, chaval Nada mal, eh Madre mía Dime que vamos a ir con sombretito Por favor El mismo Pareces un espantapájaros Mira quién fue a hablar ¿Me das mi sombrero? ¿Ahora eres mercenario? Guerrero profesional Necesito tu ayuda Busco a tu líder Murió en la playa de Comoda Estabas allí Perdí a muchos amigos Como todos Podemos vengarlos Si unimos fuerzas Ayúdame a salvar a mi tío ¿Está vivo? Los sombreros están heridos Y famélicos No están para arriesgar la vida por un solo hombre ¿Ni siquiera por una recompensa? Cuando salvemos nuestro hogar El señor Simura os pagará Poned una cifra A mis hombres les podría interesar ¿Tus hombres? Velo por su interés Se ha vuelto el líder ahora Se viene Me lo pensaré No cedas Nunca lo hago Let's go Por la playa de Comoda Mátalos O sea Que ese era nuestro aliado Tío Definitivamente Estamos mal A ver Vamos a por los arqueros Primero A ver Vamos a tener que mantener la posición alta Porque hay mucho escudo por aquí Hostias 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 No me han por saco tío Los arqueros No No O sea El capítulo de esta De este El nombre del capítulo Se va a llamar Una muerte tras otra Tío Porque Hostia Hemos faileado Aumento Postura baja Aquí no hay Mongolines O sea Mongolines sí que hay Porque está lleno de mongoles Pero Ya me entendéis Otro menos Vale pues Volvemos otra vez A por los arqueros Tío No entiendo Por qué nos han Bueno Claro Si no nos curamos Muchas cosas Por favor Vale Es que a veces aprieto El 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 R3 Tío Por culpa Del Fucking Dark Souls A ver Nos curamos Vamos a apoyar a este Mira este está reventado Lo vamos a pegar ahora Si nos dejan Hostias Hostias Vale Vale otro menos Vale otro menos Buah Menuda liada No me jodas Que hemos vuelto A palmar Tío Vale Os explico lo que pasa Gente Somos tan retrasados Que no paramos De apretar A full Para pegarnos De hostias Empecé Con un poco De ojo Esta es la buena Chavales Ahí va el primero Ahí va el segundo Aquí aún no están Vale Hasta que no matamos A estos No nos salen Que no nos rodeen Vale Hostias Nos hemos confundido Chavales Efectivamente Somos malísimos Esta es la buena Chavales Si es fácil Es solo reaccionar A un par de Movimientos Y ya está La playa De comoda Mátalos Por aquí Hostia Hostia Nos ha metido Compañero Vale 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 Este parece el campeón ¿No? Me cago en dios Tío Capitulazo Capitulazo Se nos ha hecho hasta de día Que no nos rodeen Cheguen Que les pasaba A las putas abejas Madre mía Somos unos profesionales Yo no quiero decir nada A ver A ver A ver Vale Un líder muerto Esta es la buena Chavales Lo siento En mis pezones Vale Tenemos un escudo Y una hacha Los dos son tochos Vale Nos quedamos con el escudo Vamos a romper filas Por favor Mi postura Mi postura ha mejorado Dice Hemos muerto Infinidad de veces Y ahora nos hemos salvado Por los pelos Tío A esto hemos estado ¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío Apenas podemos sobrevivir ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre Buscaba sustento por aquí Y regresaré con las manos vacías Mas no vuelves solo Llévame contigo Se nos ocurrirá algo Como en los viejos tiempos Me ha robado el caballo ¿Quieres ir a pie? Vamos ¿Cuándo fue la última vez Que nos vimos? Hace dos veranos En el torneo Del señor Nagao Te busqué después De que acabara el torneo Los sombreros de paja Nos vieron Buscaban espadachín Y me sonó bien ¿Cómo que? ¿Samurái? ¿Era este tu carro? Sí, mi señor Mongoles robaron mi caballo Mi arroz Tampoco perdiste tanto ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte o ira Maldición Ve al templo dorado Avisa a los demás De que se alejen De estas sendas Sí, mi señor Sigamos Mi campamento Yo Me reafirmo En lo que dije antes Por aquí Y ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí? Me reafirmo En lo que dije A ver, tío Si eres tonto Y no arrancas No es mi puto problema, tío Puede hacer de los sombreros De paja Un clan samurai Nombrarte su señor En una isla Conquistada por mongoles Los expulsaremos Tu nombre Aparecerá en las crónicas Oficiales del shogun ¿De verdad lo crees? Vale la pena luchar por ello Siempre ha sido un soñador No habrá sido fácil Mantener a los sombreros De paja juntos Tras cómodo ¿Cómo lo hiciste? A domear A domear Tranquilo Tranquilo, Shinzo Soy yo A ver cuántos quedan Uno Solo tres Ah, bueno Hay unos cuantos Ahora entre 15 y 20 El señor Sakai Riuso me dijo Que pasáis hambre Vengo a ayudar ¿No trajiste comida? Tenemos un plan Asaltar el fuerte Oira Y recuperar la comida Que los mongoles Roban a nuestro pueblo ¿Asaltar un fuerte? Nos matarán Dejadnos hablar Ven conmigo Deberíamos haber hablado Sobre tu idea Antes de anunciarla Quería darles esperanza Ese es mi trabajo No quería ser descortés Está bien ¿Hacia dónde vamos, amigo? Se había quedado un poco buggen, ¿no? ¿Te puedo robar algo? Por aquí, Jim Si estáis con los sombreros de paja Debeis parecer uno Tengo una armadura de repuesto Que debería servir Espero que no tenga piojos Nunca dejarás que me olvide de eso La armadura está en el cofre Bueno, una armadura nueva Nada mal A ver qué tal No eres tan apuesto como yo Pero No está mal Comprobaremos sus defensas Y buscaremos puntos débiles Mis hombres se encargarán Entonces hay trato Es un intento para cubrir los ojos Y que no veas hacia dónde miran Para que no puedas predecir También sus movimientos Recuerda a quien manda En los sombreros de paja Jamás podría reemplazarte Amigo mío Saldremos primero Nos veremos en el viejo cementerio Hasta entonces Sangre en la hierba Vestimenta de Ronin El atavío de los que vienen Y mueren por el arco Y la espada Sombrero de paja curtido Puede que haya tenido días mejores Pero ha vivido una vida plena Vale Pues entiendo que La siguiente misión ya Ah que aún no la hemos acabado Esta puede ser Territorio mongol por allí Dime Compañero Si tengo respuesta ¿Cómo sobreviviste a la invasión? De milagro Una campesina me rescató Y cuidó bien de mí Siempre tuviste suerte ¿Cómo escapaste con tus hombres? Corrimos Prepárate como gustes Nos vemos en el viejo cementerio El viejo cementerio ¿Dónde coño está? Ah Donde nos hemos pegado antes Pues ¿Qué hacemos? Volvemos Y vamos a acabar la misión De este buen hombre Es que Al final no sé Qué es misión principal Y qué es misión secundaria Yo deduzco Que todo esto Son misiones principales O O Entras tal cual al castillo Caneda No me acaba de quedar Claro Bueno Vamos a ir al cementerio De momento Y el aire está hacia Aquí Medio kilómetro Sí Hemos ido más para adelante Para luego volver Dentro de poco Tenemos el salto Por casualidad Madre mía No seremos unos estrategas Imagino que el salto rápido Lo tenemos Gracias a ver Limpiado la zona ¿No? O simplemente con pasar por allí Ya nos dan la zona Hostias A ver Quizá no ha sido El mejor viaje rápido A ver amigo Let's go Pues sí Ya los tenemos Es que vamos a Vamos a atacar Donde ya Hemos atacado antes Para robar algo de comida Estos son todos Solo los hombres Que pueden luchar El resto están Famélicos o enfermos Esperemos ser suficientes Para el asalto Es más probable Ver cerezos en flor En invierno Que conseguir esa comida Siempre hay una forma Una que no Dudas de mí Chaval El relato de Ryuzo Mi explorador volvió Venga Muchos hombres dentro Y una señal En la cima de la torre Si piden refuerzos Desde la bahía Estaremos atrapados Nos cortarán en pedazos Buscad un lugar Para esperarme Cuando destruya la señal Atacad Te matarán Si lo hacen Vengame Y quédate su comida No tiene gracia Nos obligan a ir Sneaky Si tú lo dices Destruye el arma Del faro O sea Es que esto Lo hemos hecho antes Tío Vamos a sudar Literalmente De todas Las misiones secundarias A partir de ahora Tío No se va a salvar Ni una Ya está Bueno La llevo Primero Los suministros Amigo Por favor Vale Gracias Vamos para arriba Hostia No se donde coño Miraba nuestro compañero Pero estaba un poco A su rollo Estaba dando Al gancho Tengo que hacer la señal Me verán encender el brasero Y ese sombrero Tan pro Que lleva Uno de los Pavos Que quiere ese sombrero Tío A ver Vamos a ir a por los rapiditos Primero Mátalos Hostias Definitivamente Chavales Es el capítulo De morir Una Tras otra Tras otra A ver Estábamos en difícil Y nos apresuramos A hacer el mongolín Pues Mátalos A ver amigo Tu puta casa ya Joder Vale Madre mía Somos una bestia Parda Otro menos Otro menos Vale Le mojando la armadura Somos bestias pardas Tío Cuando lo somos Es que no podemos hacer nada Para evitarlo Tío Hostias Miren compañeros Postura Hostias Ahí arquero No me había Fijado Velocidad ¿No? Pero cuantas va Nos ha salido Para asesinarlo O es cosa mía No me ha salido Vale Pues Lumiamos a Lidl No queda nadie ¿No? ¿Vivo? ¿Qué tenemos que hacer ahora, en teoría? Ah, que vamos bien aquí. Vale. Joder, tío. Mediabra buscando y al final lo matan. ¿Dónde está la comida? Yo no la vi en la torre. ¿No encontrasteis nada? Papeles mongoles en un oficial muerto. Déjame ver. ¿Sabes mongol? Si están en chino, algo descifraré. ¿Desde cuándo? Desde que leí a Sun Tzu. Joder, torre ya o el pavo, ¿sabes? Porque sabemos mongol. Ahí. ¿Es un puto traidor? Joder, tío. Te estás muriendo de hambre. No te queda otra opción, ¿sabes? Definitivamente vamos a matar a todos los que ya habíamos matado antes. Los mongoles tienen botes pequeños en la playa. Podríamos robar uno, pero tendríamos que atravesar su ejército. Solo que antes lo hemos hecho solos, por eso hemos muerto tantas veces. Y ahora, pues, lo hacemos con más people. ¿Qué? Una flecha en llamas detonaría esos explosivos. Eso atraerá a su atención, pero necesitamos que aparten la mirada de la playa. Pon a los arqueros en ese risco. Se centrarán en ellos mientras robamos un marco. No saben que tomamos el fuerte. Tendréis tiempo mientras esperan refuerzos que nunca llegarán. Mantenedlos ocupados para que robemos un bote. Luego retiraos al bosque. Esperad a mi antorcha. O los matamos a todos, ¿no? Encontremos un camino a la playa. En fin. Estarás orgulloso. Ver cómo luchabas antes me recordó al torneo del señor Nagao. Hacías lo que fuera para ganar. Fue una competición. Luchaste al nivel. ¿Lo hice? ¿Qué insinúas? Nada. Solo rememoro el duelo. Ya lo hablaremos. Si sobrevivimos. Tus hombres estarán en posición. Enciende la antorcha. Ahora. Sabía que lo harían. Mira ese fuego. No, no. ¿Dónde estás, amigo? Si no se mueve. Es que alertaremos. Aunque bueno, yo optaría por matarlos a todos directamente. No sé. Llámame loco. Todos empanadísimos por alguna razón. Os recuerdo que estos los hemos matado todos solos, eh. Hemos de movernos. Coge un remo. Aunque dure un poco más, vamos a hacer una misión por capítulo. que son mal perdedores, el compañero, veo. Joder. Joder, munición de todo. Que no lo usamos. Deberías haberme lo contado. Y no hay suministros, tío. No hay suministros. Eso fue hace mucho tiempo. Ah, nada. ¿Rastro de comida? No aquí. Quizá en otro perco. No hay suministros. No hay otra. Sorpréndelos. Saludos. Bonito barco. Movámonos rápido. Hostia. Hostia. Vale, costura alta. Joder. Joder. Tío, no se ha dado cuenta corretear por aquí. Es que nos van a matar así, tío. Vamos correteando y ya está. Ya tomad por saco. Más mundones. Vamos. Hostia. Buenísima. Ah, que no estábamos muertos. ¿Oís eso? El subnormalismo ha llegado. Más mundones. Vamos. Putos arqueros, tío. ¿Dónde está el tercero? Aquí. Vale. Vale. Por lo menos Ah, que este era el líder Nos ha costado mucho para ser el líder A ver, no es difícil Lo que pasa es Estamos en difícil ahora, en teoría No es que sea complicado Es que a la mínima que Te pones a pegar como un puto yolo Pues palmas, ese es el resumen Eso y que somos tontos Y no usamos ni los kunais ni nada Sin miedo Vale Uno aquí abajo Y... Uno por allí No lo hemos visto, tío Qué raro A ver, compañeros Vale Pastora alta Hostia Un puto oso Ah, el puto oso Sí, definitivamente Estamos tardando bastante más En completar esta misión Ya sabéis que para nosotros El sigilo no va a existir en este juego Así que tal cual Vale Vale, por aquí no puede más De aquí lo hemos matado ¿Ya? What? Han quedado como muertos Todos ¿Matamos al oso o qué? ¿Se ha quedado un buget? ¿Puede ser? Bueno Antes hemos podido romperlo Nota No atacar al oso Nada, estamos siendo superyolos esta partida Buscamos comida Por aquí Y poco más ¿Puedes? A ver, gracias Por orden del Khan Enviado a mil hombres El El norte Está un poco Está mal escrito, ¿no? Enviado a mil hombres Al norte sería Hacia la región de Toyotama Proteger las líneas de suministro Por toda la región de Izuhara He aquí las asignaciones de los mandos Ni tan mal Vale, tenemos por aquí Arioso ¡Ay, Dios mío! No ganaréis Tío, que lo hemos esquivado Vamos a colocarnos en guardia baja Podéis contar si queréis Cuántas veces hemos muerto esta vez Este capítulo Yo digo que aproximadamente 200 veces Las he visto peores ¡A mí! Hubiera acabado con él Si no hubieras aparecido Lo sé ¿Viste lo grande que era? Ahí es donde acabó nuestra comida Ahí va Hermaduras más random, ¿no? ¡Qué ha llegado! Ocultémonos Siguen buscándonos Hay un buen escondite ahí delante Juré a mis hombres Que traería comida Y no lo he conseguido Hallaremos otra forma ¿A cuántos perderé antes? Encontré algo que servirá Planes de batalla ¿Muestran sus suministros? En uno hay un mapa Es algo Dámelo Esto lo haremos juntos Tienes tus propios problemas Y yo soy el líder Lo necesito, Jin Que me das a cambio, amigo Me tendrás Que no te vean venir A ti tampoco Compañía de lobos El relato de Ryuzu Recluta los Ronin Sombreros de paja Y ya lo tenemos 5 puntacos, ¿eh? Deberíamos de subirnos ya Alguna cosita más Necesito más aliados Vale Pues en principio Tenemos Todo ya Más o menos montado Vamos a dejarlo por aquí, chavales Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo A ver Ahí está Hasta la próxima Chau Chau